20 y 16 continuamos aquí en la expiación y en este momento vamos a recibir a Ariadna Asturzi Bienvenida Ariadna Muchas gracias Muy bienvenida Ariadna Gracias Estamos muy contentos de que estés acá porque hoy se estrena No, perdón, el 1 de octubre se estrenó una serie llamada Reinas Sí Que tengo tanto protagonista Y bueno, nos parecía increíble que después de tanto tiempo La serie se firmó hace creo en 2015 por ahí 2016 2016 y recién ahora Ve la Luz Pero bueno, estamos muy contentos de que te hayas podido acercar Porque nos parece importante profundizar esta plataforma llamada Cinear Ex Odeon Sí Que bueno, que la verdad que te tiene como protagonista Me gustaría que nos cuentes un poco la sorpresa, ¿no? Al encontrarte de la serie y finalmente se iba a estrenar, ¿no? Bueno, no fue tanta sorpresa yo como la protagonicé Y tuve como mucho vínculo directo con todo el proyecto y con el director Entonces fui siguiendo como los avatares de la serie y lo que iba pasando Además tenemos ahora un proyecto, vamos a filmar una película juntos Qué bueno, con Mariano Benito, ¿no? Sí, con Mariano Que ganó otro concurso del Inca Sí Es muy genio él Y se la pasa ganando concursos La verdad es que está buenísimo habernos encontrado Y que le guste mi trabajo Y a mí él me parece espectacular Así que... Sí Digo, sabía cómo venía todo Claro Fue un camino complicado, lamentablemente a veces... A veces es burocrático el tema de las pelis Claro, hay cuestiones burocráticas o otros temas que van atrasando Y bueno, los cambios por ahí de decisiones políticas Sí, sí, claro De proyectos Hacen que a lo mejor no se mantenga algo Que la verdad es que era un proyecto espectacular Era hermoso porque se federalizaba muchísimo Sí, sí Y se generaba mucho trabajo para un montón de gente Y esta serie fue una de esas Y se hicieron muchísimas cosas muy buenas Sí, digámoslo Pertenece a los contenidos federales O contenidos digitales abiertos como se llamaban antes Sí, y eso era un concurso que se llamaba Ficciones Federales Mirá qué bueno Que ganaban por zonas Y bueno, Mariano ganó con esta serie Y la pudo producir Y bueno, nada, está buenísimo Cuando el Inca... El Inca es una institución que está buenísima Y que cuando se la cuida y se la mantiene Y se la respeta Está buenísimo, ayuda mucho En todos los países del mundo se apoya al cine Y se lo subvenciona, no es que acá porque no rinde Porque a veces se escuchan esas cosas Sí, 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 claro Que no es verdad, no es por eso No, no, es verdad Bueno Sí, bueno, justamente Un poco les contamos a los oyentes De qué va la historia De qué va la trama de esta miniserie Reinas Bueno, vos interpretás a Lucía Que es una oficial, ¿no? Que es hija del comisario De un comisario retirado Un comisario retirado Que fue como alguien muy importante Dentro de la fuerza en la policía de Río Negro Claro Bueno, y la mandan a investigar Sobre la desaparición de las reinas de la nieve, ¿no? Y me ponía a pensar en qué rol cumple la mujer, ¿no? Porque a ella la mandan a investigar Más allá de que ella sea buena y todo La mandan porque es mujer Y se lo recalcan, ¿no? Algo que hace unos años eso era hasta distinto Porque por ahí hasta no se les prestaba atención a las mujeres No se las escuchaba Y hoy que esté en ese lugar Que las llamen y te digan Tenés que ir vos a averiguar de este caso Porque sos mujer Me ponía a pensar en qué rol no cumple Sí, de hecho es interesante Porque Mariano la escribió hace bastante la serie Entonces yo le valoro muchísimo la mirada que tiene Tiene una... Hay una visión muy femenina en la serie Y le pone un lugar muy importante Me parece que es porque él piensa de una manera muy abierta No sé si se lo planteó como una estrategia No, me parece que él lo hace muy abiertamente Y muy sinceramente Pero está buenísimo que se haya estrenado ahora Porque toma otro valor eso Y entonces el lugar que esta detective Más allá de que es muy buena toma De hecho se muestra como el fastidio de los compañeros Cuando ella llega y es una mujer Y es joven Y le dieron el caso para que lo dirija Para que lo lleve adelante ella Y lo mismo Algunas de las personas Padres de las chicas desaparecidas Que la miran como son joven, son mujeres Se muestra eso Está buenísimo Porque es algo que pasa socialmente Y que aún no pasa Entonces está bueno que se muestre Y además porque cuando uno lo ve en las ficciones A veces toma conciencia de Ah mirá, no está bueno eso Y pasa Sí, sí Y hay cosas que están medio automatizadas Sí, es interesante la mirada Que nos comentás Porque además de darle un rol interesante a la mujer También cómo se la mira desde afuera Cómo la miran las autoridades La gente del pueblo Y justamente es interesante Cómo estas desapariciones suceden en un pueblo chico Que por ahí solemos decir En un pueblo chico se conoce en todo el mundo Pero al mismo tiempo En este pueblo Era como que todos eran extraños ¿Viste? Como se rompe ese mito La acción transcurre en Bariloche Que bueno un poco lo dicen Creo que hasta está en el trailer Bariloche es una ciudad Porque en términos técnicos es una ciudad Sí Pero es un pueblo Porque es relativamente chico Y la gente que vive ahí es menos O sea tiene muchísimo movimiento Bariloche Pero tiene un funcionamiento pueblerino Y lo interesante es eso Porque está como en un híbrido extraño Bariloche En el que bueno se conoce mucho Pero también hay mucha cosa extraña Y es interesante Y eso es una mirada muy de allá A mí me fue muy espectacular Como meterme en ese mundo La mayoría del equipo es de allá De Bariloche Son muy genios De verdad Me encontré con un montón de gente Súper capacitada Con un no sé Muy interesante de verdad El elenco El equipo Salvo el director de fotografía Que es de acá Y bueno Y Jorge Román Jorge de Lía E Iván Espeche Pero el resto del elenco Son actores de allá Ah mi buen dato Sí Eso contribuye un poco también A lo que venimos charlando Sobre la importancia De que existan estos contenidos federales Porque por ahí limita Que el actor Tenga que venir sí o sí A Buenos Aires a trabajar Entonces Bueno yo soy Rosarina Por eso Ahí tenés el ejemplo Sí En líneas generales Es muy común Que cuando vivís en el interior Podés hacer cosas Hay un montón De hecho en Rosario Hay un montón de teatro Que se produce Pero es un poco más difícil Porque la realidad es que La mayoría de las cosas Se producen acá La mayoría de las ficciones Y la mayoría de las películas Y el teatro comercial También El teatro por ahí en Rosario Está buenísimo Y tienen una cantidad De producción increíble Pero no No podés vivir de eso Si te querés dedicar Cualquiera que viva en un lugar Relativamente pequeño O que no sea de una metrópoli Enorme Y eso me parece un logro Sí, sí No, no Yo me refería a esto De cómo ilustra Más que nada La ciudad también Cómo la pinta Muestra todos los paisajes Todos los lugares Bueno, claro Centro cívico Isla Victoria El centro cívico Cómo fue filmar ahí En esos espacios también En una locación Soñada Pero filmar Hermoso Hermoso Para mí fue una experiencia Espectacular Sí, fue muy lindo A la Isla Victoria Tuvimos un día entero Que fuimos Tuvimos que cruzar Ah, claro Porque Sí, sí Subimos al No me acuerdo Ahora cómo se llama El Cui Cui También está No sé Hay otro más también Hay un barco Que te cruza No me acuerdo La verdad el nombre Con todo el equipo Y toda la gente Fue todo un día De ir allá Sí Fue hermoso De hecho almorzamos ahí Hicimos un picnic Todo fue como Frente al río Sí, fue un rodaje muy hermoso Y me quedo con esto Que decían del personaje Que tiene algo Bastante particular Que es esto Que al principio Está como un poco escéptico Un poco Distante de sus compañeros Distante de los familiares Como que trata de Guardar su autoridad De marcar su lugar Dentro de De la fuerza Un poco Por ahí tiene que ver Con esto que vos mencionabas De que Está a cargo De una investigación De la cual De hecho un familiar Le cuestiona Le dice Bueno, llamame a tu superior Le dice No, no hay superior Yo estoy a cargo Sí Es esto de Yo creo que Ella tiene mucha conciencia De la mirada de la afuera Entonces Se sabe Sabe el lugar Que ocupa una mujer Y una mujer joven En una fuerza policial Sí Entonces Y además Tiene la carga De ser hija De una persona Que tuvo mucho peso Entonces Hay algo De encontrar Su lugar Y su autoridad Que para ella Es muy importante Y por eso Creo que Tiene mucha distancia Y de hecho También lo laburamos Mucho con el director Esto Para componer Al personaje Que Que esa conciencia También le genera Un montón de cosas En cómo se vincula Con la gente Y en cómo decide Mirar Y en cómo se para Frente a una situación Entonces Está como más rígida Más midiendo Y tratando De controlar todo Es un poco Por lo de que Es mujer y es joven Y sabe Que no tiene El mismo respeto Que le daría A un hombre Y a una persona Más grande Y La cuestión De ser hija De Y de que no la Taumen Como Ah bueno Te dieron esto Porque sos hija De Y te valoran Por esto Y no por tus capacidades O por lo que vos Podés hacer De hecho Todo el tiempo Le preguntan Le recuerdan al padre Es una cosa Que también La persigue ¿No? Sí También me gustaría Bueno Recordar las escenas ¿No? Que me parece Algo muy logrado Que es que de repente Yo me imagino Viajando en un micro Y que de repente Me aparezca Una de las chicas Secuestradas Una de estas reinas De la nieve Que era secuestrada Que de hecho Eso me parece genial Que sea una reina De la nieve El argumento Es brillante Que sea una Bueno Que aparezca de repente En el monitor Donde vos estás viendo Una película ¿No? Digo debe ser Loquísimo Llegar a Bariloche Y de repente Estás medio tapadito Ahí para irte a dormir En el micro Y te aparezca Una película de esas Eso es una escena Que me parece a mí Que esa idea Está genial Sí Tiene muchas escenas Muy interesantes No quiero spoilear mucho Porque me encantaría Que la vean Pero la forma En la que se van Descubriendo las cosas A mí me parece Bueno Mariano hizo algo Que a mí me hizo Muchas gracias Y siempre lo cuento Cuando me llamó Para este proyecto Me pasó un capítulo Ah mira Lo leí Me encantó Y me fue pasando De a un capítulo Como si yo fuese Público Mira que bueno Y lo fuera a recibir Como lo iba a recibir La gente Y me iba pasando De a uno Y yo terminaba de leerlos Y le escribía Como No, mandame a otro Por favor Y eso también Me pareció muy inteligente De su parte Porque inmediatamente Yo pude comprobar Que funcionaba El formato seriado Y como lo había Lo había desarrollado De verdad Es muy bueno el guion Es un guion muy bueno Y Nada Me parece que está buenísimo Que se hagan estas cosas Y estaría bueno Que se vea Porque está bueno Que la gente se entere Que se pueden hacer Cosas muy buenas acá Hace poco Le escribió Un Un sonidista Creo De En estos días Digo Se estrenó ahora La serie Diciéndole eso Como Que la veía Como Como algo Sueco O Finlandés Como una serie De las que vemos En Netflix Bueno y para mi Fue un elogio Tremendo Porque La realidad es que Acá contamos con Otros presupuestos Eso te achica La cantidad de tiempo En el que filmás La cantidad de equipo La cantidad de equipo La cantidad de gente Y todo eso Se suple con Mania Inteligencia Y Todo eso Es mucho mérito De ello Mucho mérito Mucho corazón Bueno también Lo que tiene Reinas Es que Además de que La trama Vaya buscando A estas Reinas de la nieve También se ponen En juego O sea Empiezan a salir a la luz Otras cosas del pueblo Como Se empiezan a develar Otras cosas Que hasta por ahí Las desapariciones Son un punto de partida Para empezar A descubrir Quiénes son Y a descubrir Los intereses A descubrir Qué lugar ocupa El turismo Qué lugar ocupa Las tradiciones Como que Se empiezan a dar a luz Un montón De otras cosas Y eso está buenísimo Porque Va contando Como historias Paralelas También Y que en realidad El problema No está solamente En las desapariciones Sino que hay Otros tipos de problemas En ese pueblo Y eso es como Lo jugoso De la serie Que él no hace Una trama principal Se queda ahí Pero tampoco Para mí está Muy bien escrita Porque no despliega Innecesariamente Como todo lo que cuenta Está contando algo Para llegar a un desenlace Que Ah Pero bueno Es difícil Hablar de algo Sin contar mucho Pero Está bueno Como Despliega De una manera Muy útil Y muy funcional A la historia principal Que eso hace Que se haga más dinámico Y uno tenga más ganas De saber Sin que te disperse Pero que te dé más info Y que no Y tampoco te aburra Porque también Si te cuentan una sola cosa Y solo quedan en eso Sí, sí, sí Se agota también Está muy bien equilibrada Y nos quedan dudas Sobre los demás personajes Nos quedan Bueno ¿Qué será en la vida? Hay una segunda Bueno Eso Eso Mariano estaba De hecho ganó un concurso Sí No es que es muy capaz Capara de ganar concursos Sí Ganó un concurso Para la segunda parte En principio Para Para desarrollo Para poder desarrollar El guión de la segunda parte Y estaba en eso Nos quedó mucho Por saber de todos Sí Bueno Deja Además Por favor véanla Porque Está muy buena Y muy bueno el final También Deja una puerta abierta Literalmente Y metafóricamente Que es muy interesante Sí Está muy Más que interesante Bueno Antes de pasar A escuchar un tema Y seguir continuando Y seguir continuando Con Voz Ariadna Digo que la vean Vayan a verla A cinear Apoyen el cine Y bueno Las series argentinas Así que eso Sí Véanla La plataforma es gratis Uno se puede hacer Un usuario Solo con el mail Sí No se necesita nada Es como un Netflix argentino Hay muchísimo contenido Vean reinas Pero también vean Todo lo que hay Hay mucho contenido La verdad es que vale la pena Y vamos a hablar de eso Ahora después del corte Si te parece Hay algunas otras Producciones tuyas Ahí en cinear Así que vamos a estar Hablando de eso también Así que vamos a escuchar Un tema Y regresamos a conversar Con Ariadna Asturzi Después del bloque Continuamos aquí Al aire de la expiación Junto a Ariadna Asturzi Estuvimos conversando Sobre la miniserie Reinas Dirigida Y escrita Por Mariano Benito Benito Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo A Mariano Que está en Bariloche Y nos está escuchando Y esperamos la segunda temporada Que no nos deje así No haga eso No, es que la segunda Con ese cierre Es espectacular Es espectacular Necesitamos un poco más De presupuesto Y ya estamos Ya estamos Y la tercera Y seguimos Seguimos Bueno Ariadna Bueno En otro de los trabajos Que estuviste Que tuviste El placer Y el honor Me imagino De participar Fue en el encuentro Guayaquil Dirigida por Nicolás Sapelli En el año 2016 Que cuenta Nosotros creíamos Que bueno Que esta película Lo que intenta Es humanizar un poco A los próceres Trata de En realidad La trama Es sobre este Encuentro histórico Entre San Martín Y Simón Bolívar Si Y yo Nos poníamos a pensar Vemos en la película A las Patricias Argentinas Como militantes Comprometidas Por el cruce De los Andes Y no solamente Estaban bordando Una bandera Estaban comprometidas Digamos Con ese tema Y que pensás vos Sobre el rol De la mujer Que por ahí No está No es como la Que está invisibilizada En la historiografía Que conocemos Bueno Básicamente eso pienso Que en realidad No es que las mujeres No hacían nada Sino que se decidió Contar de De determinada manera Y ciertas cosas Obviarlas O que no formen parte Por eso En este Este proyecto De Nicolás A mi lo que más Me captó Fue eso Cuando leí el guion Todas las mujeres Tenían Muchísima participación Sí Y bueno Tengo la suerte De que me suelan Tocar personajes De mujeres fuertes Hace mucho La verdad es que Siempre me tocan Personajes así Y Y me da mucha alegría Porque Cuando hay una mirada De alguien Que se da cuenta Que hay algo Que no se contó Y que hay un Un lugar Que no se dio No porque no existiera No es que las mujeres Antes decían Ay no Ya no me meto Eso es raro también Hay como una idea De que en realidad No hacían Y ahora están haciendo No siempre hicieron Lo que pasa Es que el que lo cuenta Que es el que tiene más poder Es el que decide Que se sabe Y que no se sabe Y eso me parece interesante Cuando se empieza A correr la mirada Para otro lado Y en esta película Se hace eso Y está buenísimo Porque Más allá de que Tal vez No es La cara visible La mujer Porque bueno Por cuestiones de poderes Y otras cuestiones Que sería muy largo Por no se hablar ahora Muchísimas le pusieron El cuerpo A esa situación Incluso en el campo De batalla Digámoslo Claro Y no solo acá Esto pasa a nivel mundial Y se sabe de muy pocas Entonces Nada Me parece que está buenísimo Que se empiece a hablar Y se empiece a contar Como otra Otra faceta Bueno nosotros Nosotros pudimos hablar Con Anderson Y con Nicolás Que uno es Bolívar Y Nicolás Que dirigió la película Es una película Muy importante Aparte porque Se estrenó el 9 de julio De 2016 Habiendo cumplido 200 años de independencia Entonces Y es una película independiente No la promulgó Como en otros años O sea No fue una cosa De gobierno De él por 200 años No Era un proyecto De él Que hacía mucho Que quería hacerlo Hace un montón Bajo un guión De Pacho Donald También así que Va a una isla Basada en la novela Y hubo una colaboración Sí, sí También ¿Qué otros recuerdos Tenés Sobre Aquella participación En el encuentro Guayaquil? Para mí Lo más importante Que me pasó Con ese rodaje Fue hacer una mujer Primero Hacer algo de época Es muy interesante Porque tenés Que descubrir Otro cuerpo Otra voz Digo Hay algo de entender Cómo se vinculaban Con ese cuerpo Con esa ropa Que usaban Porque no es solo Ponerme el vestido Y ya está Bueno Si yo me vestía así Y tenía que caminar Por el campo Con un vestido Pesadísimo Seguramente el cuerpo Era otro La forma de moverse La forma de hablar Entonces Me pareció interesante Yo tengo una participación Pequeña en la película Pero me gustó mucho Porque Sí, es intensa Bueno Termino muerta Ay Igual ya la película Para mí Hay Digo Reina se estrenó ahora Esta se estrenó hace dos años Ya hay un tiempo Para spoilear Ya está Ya caducó Está bien Está bien Se puede decir Porque te retean Te metas mirando Como Ah Esto sí lo decís No Pero digo Y había una cuestión física Sí Y fue muy Muy placentero La verdad De filmar Nico es muy capo Le pone mucha Mucha atención Al actor Te da mucho lugar Te da mucho lugar Para proponer Incluso algunas secuencias De las que son Hay como una parte clipeada De todas las cosas Que van pasando Las armamos en el momento Estaban propuestas Pero a mí se me ocurría algo Y le dije Le gustó Y se armó Y Mirá que bueno eso Sí Está bueno Es muy abierto También me gustaría hablar Sobre una obra Que está en cartel Que la verdad Que me aculpa No la hemos visto Porque pensamos Que ya había concluido No, seguimos Pero se llama Alicia También has escrito Con el alma aferrada Sí Que es una obra Que en algún momento Me gustaría ver Ya que trate de Gardel Me parece que está muy bueno O que tenga que ver O que suene Tiene que ver Sí No trata de Gardel No trata de Gardel En realidad tiene que ver Pero me gustaría Que me cuentes un poco Sobre Alicia Que es esta mujer Que bueno Según dice Lo que cuento un poco ahí Es que tiene 40 años Y en un momento De su cumpleaños Se acerca hacia el baño Y empieza a encontrar Otra mujer Al espejo Se empieza a encontrar Con todas esas preguntas Que quizás antes no se hacían Digo los 40 Es como esa bisagra A los 30 Y en realidad Siempre hay una bisagra En realidad Pero Sí, en realidad Lo puso como excusa Es un momento Como una excusa Para contar esto Es una mujer Que en el medio De su fiesta Le agarra un ataque De pánico Y se encierra en un baño La obra transcurre Íntegra en el baño En el salón de fiestas Y ella empieza Bueno En el medio De este ataque De pánico La empiezan A visitar Personas de su vida Que no sabemos Si están O no están Lo va a ir viendo El espectador Y un poco Y un poco se replantea Como quién es Y por qué está ahí Y si está contenta Con lo que hizo Hasta el momento Y cuánto hizo Porque quiso Y cuánto porque La llevaron Las circunstancias La sociedad La vida La vida La familia El entorno Y también Como por qué Está en una situación En la que debería Estar pasándola bien O socialmente Supone que uno Cuando cumple años La pasa bien Pero está en el medio De un ataque Pánico Rodeada de gente Que la está pasando bien Que por ahí Ni se enteró Que ya está ahí adentro Exactamente Digamos Está en el método Cairos Esto es El Salvador 4530 La dirige Tatiana Santana Actúan Marisol Otero Y Sebastián Pajoni Que están maravillosos Yo estoy muy contenta Porque el trabajo Que hicieron los tres Bueno y todo el equipo La escenografía Está buenísima El espacio El vestuario Es increíble De verdad Porque es muy Tiene un par de complejidades La obra Sebastián hace varios personajes Ah mira que bueno Si Sebastián hace todos Marisol hace de Alicia Y Sebastián hace todos Los demás personajes Y nada Resolvieron muy inteligentemente Varias complejidades Y estoy muy contenta El trabajo que hizo Tatiana Es buenísimo Ellos dos están De verdad No es porque es mi obra De verdad que están muy bien Le sumaron un montón A la obra Y está buenísimo Que lindo Cuando uno delega Que se encuentre Con que realmente Interpretaron la idea O interpretaron mejor O lo sumaron Claro Porque digo también También creer Que hay algo Que fui aprendiendo A medida que fui escribiendo Es que vos escribís Pero cuando se Se incorporan Otros artistas También le pueden sumar Porque si no Cuando vos escribís Y dirigís Y actuás Por ejemplo Haces todo Bueno es solo tu mirada Y está bien No lo estoy criticando A veces está muy bien Pero también Cuando se suma otra gente Se va por otros lugares Que también son muy interesantes Es que bueno eso Creo Bueno y también nos gustaría Que nos cuentes Que nos adelantes Que vos estás participando En la tercera temporada De Once Alcones Que es una serie De Disney Una comedia Que entremezcla El deporte Tiene tres temporadas La última Bueno salió Está ahora al aire Y salió en el 2018 ¿No? ¿Se estrenó? ¿La tercera? No la tercera se acaba de estrenar Ah mira Se acaba de estrenar en Septiembre En septiembre El 9 de septiembre Se estrenó la tercera temporada Está en este momento en el aire ¿Ahora? Ahora No A las seis y media de la tarde De lunes a viernes A las seis y media de la tarde Por Disney y XD Mira Bueno Y un poco también Me parecía interesante ¿No? Que los temas Que trataban Y que se ponían Como en relieve Que eran temas De igualdad de género ¿No? Y también Como un poco Saca del prejuicio Por ejemplo De que solo Los hombres Son los que juegan Al fútbol Y no las mujeres Como saca un poco De ese lugar ¿No? Y también Veía que las críticas Buenas ¿No? Que también han recibido Eso Queríamos conocer un poco Tu mirada Y tu ¿Cómo fue tu participación? Bueno Yo En la serie Hago Una entrenadora Hago la entrenadora Del equipo de vole Y de las chicas Está buenísimo Me incorporé ya A algo que estaba Armado Y Mucho del elenco Ya venía De las temporadas anteriores Y en esta temporada Un poco Dada la realidad Y La actualidad Decidieron darle Más participación A las chicas Y Y Y empezaron Como a abrirse Disney tiene algo Muy tradicional Y Y Están De a poco Y me parece Valorable También Intentando Abrirse Y Allornarse Y en La tira Presentaron un personaje Que juega al fútbol Y que empieza A pedir Que en el instituto Donde Se Juegan estos deportes Que se abra Un equipo de fútbol Femenino Después salió Ahora lo puedo contar Porque salió Hace dos días La escena Se presentó El primer personaje Homosexual En una Abiertamente Homosexual No Dicho Disimulado Abiertamente Homosexual Con una Naturalidad En una serie De Disney Latinoamérica Con una Naturalidad Una escena Donde están dos chicos En una fiesta No sé qué A mí me gusta ella Y a vos No, vos seguro que te gusta El alto ¿Cómo se decía? Vos te gustan los altos Así como muy natural Y me pareció muy valorable Porque en general Se estigmatiza Se hacen cosas estereotipadas Como cosas horribles Y el estereotipo Sí, sí El estereotipo en Disney Estaba, ¿no? Sí, sí Y me parece que están yendo A un lugar que está bueno Con mucha más naturalidad Y esto Se nota que el público Lo agradece Sí Y presentaron a este personaje De una forma muy linda Y la verdad es que estoy contenta De formar parte De un proyecto En el que están tratando De... Sí Porque además El personaje juega al fútbol Es uno de los jugadores Del equipo campeón De no sé qué Claro Entonces está bueno Porque decís Ah, bueno Se jugaron Está bueno Estoy contenta Está buenísimo Bueno, esperemos que Poder verla entera Porque la verdad que Justo se estrenó No sabíamos que se había estrenado Pero bueno Sí, está justo ahora En la mitad de la temporada Además pasan Están haciendo algo Pasan 20 capítulos Repiten 20 capítulos Pasan 20 Repiten 20 Pasan 20 Repiten Vuelven para atrás Para que nadie lo pierda Claro Están haciendo ese formato Entonces Creo que va Dura un poquito Tarda un poco Faltan Porque están por la mitad Más o menos ahora Así que falta la mitad De la temporada Y antes de mencionar Creo que tenemos tiempo Más o menos tenemos tiempo Para preguntarte Qué es lo que se viene Qué es lo que tenés Para este fin de año O al año que viene Qué proyectos tenés ahí Dando vuelta Me estoy yendo el martes A España Mirá qué bueno Voy a dar un seminario De actuación para bailarines En una escuela de danza Allá de España En Madrid Y bueno Tengo un par de reuniones Pero nada Todavía Concreto Así que no No tiene sentido decirlo Y tengo la película De Mariano Mariano Benito Va a hacer su ópera prima Es un largometraje Se llama Estepa Filmamos a principio Del año que viene Bueno te esperamos Entonces igual que Bueno si Mariano Se puede hacer en algún momento Si anda por acá Si viene a Buenos Aires Lo traemos acá O lo llamamos O lo llamamos Sí, sí, sí Está bueno No queríamos dejar también Sí, me decís Y voy a publicar un libro Ah, bueno Otro Bueno me preguntaste Y yo te digo Bien El árbol El libro Y la obra de teatro Ya está El árbol todavía No lo sé El libro ¿Se puede adelantar un poco? Sí, claro Es un libro de poesía Yo además escribo poesía Me va a publicar Club Gem Que es una editorial De poesía Muy linda Que tiene una colección Ya de 30 poetas Muy interesante Además es muy linda La colección Para mí es un honor Porque de verdad Hay gente muy grosa En esa colección Yo no me siento No, no, bueno A la altura Pero bueno Lo agradezco muchísimo Y bueno Ahora está en etapa De corrección Y de diseño de etapa La contratapa Me la escribe Luis Agasti Que es un autor De novelas Que edita Eterna Cadencia Que es un grosso Así que también Estoy muy contenta Con eso Sí, estoy muy contenta Bueno Nosotros Esperamos obviamente Para Estepa Y Estepa dijo Sí Estepa Y bueno El libro que todavía No tiene título Sí tiene título Tiene título Mundito Mundito Bueno Y también para la segunda parte De Reinas Por favor Todo Esperemos Todo Vamos a ver Tantá que ser Todas las mismas fechas Así te preguntamos Todos juntos Todos juntos Para finalizar Nos queda preguntarte Sobre una película Que nos ha gustado Que la hemos visto En cinear también En los segunditos Que nos quedan Que es Corazón Muerto Ah, mirá Pensé que me ibas a decir Desmadre Mirá Corazón Muerto Que bueno También involucra Secuestros También hay Hay una cosa así Que recordás De Corazón Muerto ¿No? Bueno Es una película Muy particular Fue muy divertido Filmarla Nunca había hecho género Más que nada por eso Creo que debe estar Increíble Bueno, decimos género Como si fuese Nunca había hecho terror Sí Entonces Fue muy divertido La mayoría de la película Se filmó En una fábrica abandonada Que es la ex fábrica Volcán Que queda en Floresta Ah, mirá Que es un lugar Rarísimo Es una fábrica Que parece que La gente hubiera desaparecido Y hubiese quedado todo así Hay tipo Escritorios Papeles Pero de hace muchos años Entonces Hay cosas que han ido desapareciendo Cosas tiradas Hay estalactitas Del techo Es todo rarísimo Hace un frío Que te morís Te morís Te morís Es como si estuvieras En otro país Sí, sí O sea, afuera está normal La temperatura Y afuera adentro Hace un frío atroz Mirá vos Se escuchan ruidos No sé si estábamos Todos sugestionados Sí Es una cosa rara Sí, estábamos filmando una película De terror De gente ensangrentada Y te juro Que yo no andaba sola Por ahí Ni a palos Tuvieron miedo Yo sí Yo soy recontra Cagona Pero mal Y andaba pidiendo Que me acompañen Porque me muero No, no Fue tremendo Yo estaba muerta de miedo De verdad No, no, no Fue tremendo Eso fue lo más divertido Igual todo El elenco está buenísimo Y el director es un copado Así que la verdad Es que la pasé muy bien Bueno Volverías a ser género Entonces sí Sí, de hecho acabo de filmar Bien, bien Acabo de filmar con Uy Nico Netti Con Nicolás Onetti Sabes que esa era una de las preguntas Que tenía para hacerte Porque, bueno Somos ahí como muy cercanos Con Nico y con Luciano Y, bueno Tratamos de seguir todo lo que hacen Porque fascinación Por el laburo que tienen Recientemente habrá cadabra A mitad de año Así que bueno Sí, ahora estrenan en España Que de hecho yo los voy a acompañar En el estreno Otra película Que ahora no me estrenó Night Sí, The Night Horror No me acuerdo Algo así, sí No me acuerdo Sí, vienen varias producciones Y ahora lo que filmamos es Como la segunda parte De esta película Que estrenan ahora en España El mismo formato Ellos crearon un formato Que está buenísimo Crearon Reformularon algo Es medio como Los cuentos de la cripta Sí Pero en largometraje Sí, sí, sí Van presentando cortos Y la trama que los presenta A su vez tiene La dirigen ellos Y a su vez tiene Su propia historia Lo que yo filmé es esto De la segunda parte Que van a hacer Mirá que bueno Está buenísimo, sí Así que estuve ahí Y si vas a tener la primera Ya están con la segunda Mirá que bueno Sí, la verdad es que Son admirables Porque generan una cantidad De trabajo y de material La verdad está buenísimo Desde azul para el mundo Sí, generan muchísimo Está buenísimo Arianda La verdad que muchísimas Gracias por venir A conversar sobre Reina Nos parece importante Que esta plataforma Siga solo Que alguna vez se soñó Para ella Para la plataforma Odeon Porque Odeon Era el primer cine argentino Tengo entendido Así que bueno De verdad Nos ponen muy contentos Saludos también A Mariano Benito Y felicitaciones Espero que la serie Sea vista Y muy vista Así que muchas gracias Bueno, muchas gracias Gracias por la invitación Y gracias por saber tanto De todo lo que hice Y de haber hecho Semejante tarea Muchas gracias Muy hermoso No, bueno, gracias a vos Por haber venido Por tu tiempo Y la verdad es que Tus trabajos nos parecieron increíbles Y queríamos conversar con vos Y tu mirada La verdad es que Fue muy linda Que la compartas con nosotros Así que gracias Bueno, gracias a ustedes Muchas gracias Vamos a escuchar un tema Antes de recibir al lápiz parlante Que está por ahí Y vamos a escuchar un tema Y vamos a la tanda Y regresamos Y vamos a escuchar un tema